Más Roberto, mucho más Seguimos con mucho más de este programa, el Más Roberto Y óiganme bien, nosotros vamos ahora a conversar con una compañera Con una amiga, bueno, que cada vez que nos visita Nos pone al día y nos agrada, lógicamente, saber de su vida Recibimos en este programa, Más Roberto, a Nancy Medrano ¡Wow! Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida Todo bien, Álvaro, gracias, de verdad, siempre me siento tan complacida Aquí como en familia, en mi casa, Más Roberto Nancy, yo te veo año tras año y realmente veo una mujer fajadora Tanto en los medios de comunicación Pero más te veo en los espectáculos, dígase, en fiestas del día a día En negocios, de hecho, tú también te gusta esa vida de los negocios ¿Realmente se inclinará a Nancy por esa línea solo de discoteca, de restaurante y demás? Bueno, ¿qué te digo, Álvaro? Realmente, como no vivo aquí en el país Allá en Estados Unidos es un poco difícil No es como aquí, ya que aquí Hacer televisión, hacer radio, es muy complicado, la vida es muy rápida ¿Por qué tan complicado? El tiempo, el tiempo Hay que dedicarse más a hacer dinero y trabajar Pero, por ejemplo, ahí está el caso de Brea Frank, ahí está el caso, por ejemplo, del boli ¿No, a ti no está Brea? Ay, mi amigo Brea ¿Dónde está? Brea, aunque está aquí en el país, transmite para emisoras de los Estados Unidos Ok, pero ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Vive allá? ¿Se mantuvo? No vive allá, no vive allá, pero está transmitiendo para allá Es difícil ¿Y por qué tú vives allá todavía? Bolívar Valera, dos grandes comunicadores a quien aprecio El boli El boli Tuvieron que salir corriendo No, corriendo no, el boli se fue un año en Estados Unidos Y no tuvo éxito Le fue bien, pero aquí le va mejor No, exacto, allá no hay forma Conectar allá es muy difícil Pero lo has intentado Dime ¿Lo has intentado? No, porque me he dedicado mejor en enfocarme, en hacer dinero, en otros proyectos Que allá tampoco, igual que aquí no pagan Pero si tú, ¿cómo que no pagan? Pero si tú fuertes, si tú fuertes, Nancy, la comunicación, entretener al público ¿Por qué no lo intentan? Me han propuesto, incluso ahora tengo una propuesta sobre la mesa Realmente estoy sospezando la idea de comenzar un programa, un podcast Con un gran amigo, un beso desde aquí, a la ciudad de Nueva York, a mi amigo DJ Delio Tiene un programa muy chulo, se llama El Pentágono Y me hizo la propuesta Estoy pensándolo Voy a ver cómo lo podemos hacer Él me puso algo Nancy, mira, vamos a hacer esto, esto, aquello Y yo le dije, bueno, déjame pensarlo Y es muy probable que con mi amigo DJ Delio comience a hacer este proyecto Nancy, y realmente, o sea, vamos a dar claro ¿Dónde tú estás viviendo ahora mismo? En Nueva York En Nueva York Sí Y entonces, sin lugar a dudas, que luego de tú analizar, estudiar, ver el mercado Lo que está pasando Es mejor inclinarse por el tema de las actividades Bueno, allá por ahora sí, lo he hecho Me dio mi primera oportunidad para comenzar a hacer evento Mi amigo Jason Payano Y también mi socio A quien adoro desde aquí También le mando un fuerte abrazo y un beso Él me comenzó a enseñarme A decirme cómo hacer las cosas Fue como mi maestro y mi guía Y ya desde ahí hemos comenzado juntos a hacer eventos He hecho eventos también sola Pero sí, sí, me ha estado yendo bien Hasta cierto punto ¿Por qué hasta cierto punto? ¿Hasta qué punto? Al punto de que allá La situación económica, tanto como aquí Ha variado muchísimo Hay una recepción ahora mismo que ha estado afectando todo Todo, todo lo que tenga que ver con eventos Incluso me arriesgo a decir también con negocios Discotecas, bodegas La recepción está muy fuerte ¿Y tú en esa lucha económica, Nancy? ¿Estás batallándola sola en el día a día? Como siempre ¿O tienes algún compañero que te está ayudando en una u otra cosa? Tengo un compañero No, porque no es lo mismo Espérate No es lo mismo luchar solo Que luché en pareja No, tengo un compañero Pero yo siempre he sido una mujer muy independiente Siempre me he catapulcado por eso Muy fajadora Y de hecho Lo que estoy haciendo ahora Tuve que traerlo aquí a Santo Domingo Como que en Nueva York está muy fuerte los artistas Con los precios Ay, ay, ay Todo allá está muy difícil O sea, comenzar a hacer eventos aquí O sea, lo que hago allá Hacerlo ahora aquí en mi bella república Aquí Muy extraño tanto Que eso te iba a preguntar ¿Por qué motivo para estar aquí en mi bella república? ¿Por qué razón abandonar una plaza donde tú, por ejemplo, tocas un canal de televisión, eres Nancy Medrano, tú tocas una puerta en un programa de radio, estás tocando a la puerta Nancy Medrano, llamas a algún artista para hacer un evento aquí, me llamó Nancy Medrano, me imagino que no es la misma plaza, la de República Dominicana, que la de Estados Unidos. ¿Por qué te vas? Si bien es cierto, tengo esa cierta facilidad con artistas que conocen, pero hay artistas que se rigen mucho por su trabajo, la amistad no tiene nada que ver con trabajo Sí, pero hay uno de cuentico Pero claro, hay unos que otros que sí, sí me apoyan, por supuesto que sí, no puedo decir que no Pero lo que pasa es que en Estados Unidos, la situación está difícil, o sea, y los artistas tienen unos precios allá, que es una locura Ah, bien, pero mi pregunta fue No quieren adaptarse Mi pregunta fue por qué te fuiste Por eso mismo, te estoy explicando, los precios allá con los artistas están en muy elevados y no es que me he ido definitivamente, por supuesto, yo voy a seguir haciendo eventos allá No, 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 pero mi pregunta fue ¿Por qué en un momento te fuiste de aquí de República Dominicana a Estados Unidos? No, 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 claro, como siempre lo he dicho, discúlpame, no entendí la pregunta, pero siempre he dicho que me tocó quedarme allá por motivos, la residencia, migración Me puso un tata quieto, te queda aquí o te la quitamos Exacto, y yo tuve que verme la obligación de detener todo aquí mi carrera, negocios que tenía Por la residencia A residir en los Estados Unidos hasta que agote el proceso de poder hacerme ciudadana ¿No era mejor entregar esa residencia? ¿Y poder detenerla? ¿No era mejor entregar esa residencia? Lo pensé en su momento, cuando me vi Yo le hubiese dicho a los gringos, mira lo que vamos a hacer Tenga su residencia y déme 10 años de visa No, yo siempre he tenido visa desde niña Pero yo lo pensé, lo pensé Y hasta los papeles llené Pero inmediatamente me dijeron Entrega la tuya y también la de tus hijos Ahí yo dije, no No, tengo que sacrificarme por mis hijos Están ellos primero, antes que todos Entonces no podía La mía yo la entregaba Pero la de mis hijos también tenía que entregarla Y eso fue lo que me detuvo allá Hacer vida allá y dejarlo todo aquí Doctor Nastra, adelante Doña Marta está casi en eso ¿Cómo sí que? ¿Con quién es que yo tengo que hablar Para decirle que se cojan su residencia para ella? Y que me den una visita Para yo venir de vez en cuando aquí ¿Tú sabes quién pasó por eso, verdad? Mamá, ¿no me entregó? Entregó y cogió una visa normal Ya, mamá entregó Porque es que no es fácil Es una perla Yo estaba entrando Me llevé a Doña Marta para Miami estos días Para que conociera Miami Y la única pregunta que le hicieron a Doña Marta Fue en migración ¿Qué tiempo tenía usted que no entraba a Estados Unidos? Ay, ay, ay Unos cuantos meses Pero yo vivo en República Dominicana Si tú dices a Doña Marta en realidad Está por entregarle su residencia a ellos Quédense con su residencia Déjenme una visita Y eso es lo mejor Mira, Nancy Nancy Hay un tema que tú estabas tocando Oye, explícame eso Porque Desde un punto de vista Desde la industria Como diría Mariachi Los artistas dominicanos Esperan pegar a un tema Una canción O tener un buen repertorio Y un buen momento Para ir para Estados Unidos A lo que le llaman recoger Y venir con un par de pesos de allá ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos Con los precios de los artistas Que estoy viendo El dueño de discoteca Quejándose Por los precios de los artistas? Bueno, no solamente Los dueños de discoteca Nos estamos quejando todos Promotores DJ Productores de eventos Todos nos estamos quejando ¿Por qué se está quejando Por los precios de los artistas? Los precios están muy elevados ¿De cuánto en adelante Un artista bueno? No me diga nombre ni nada Dime un promedio Tan Albert de 20 Entre 20 y 40 Por ejemplo Mira Albert Allá no va un artista Tocándone a 10 mil dólares Son 12, 15, 30, 40 mil dólares Que piden ¿40 mil? Aquí cobran Lo que más me duele Aquí cobrando 250 mil pesos Que vienen siendo como 5 mil dólares No, pero cuidado Aquí los artistas están caros también No Aquí ya Aquí cualquier artista Te pide un millón de pesos Pero no Cualquier cual Por ejemplo un Gillo No, pues ya O sea, cuando yo digo Cualquier artista Dime un Dembocero Que son los que más Hacen fiesta ya Que te pidan un millón de pesos Aquí mencióname uno solo ¿Dembocero? Sí, uno O el Alfa El Alfa de Dembocero No, porque ya el Alfa Está en otro nivel El Alfa no toca en discoteca El Mayor de Dembocero No, Alfa no toca en discoteca Mencióname uno Que cobra un millón de pesos Aquí El Mayor ¿Dónde? ¿Quién le paga un millón de pesos a Mayor? No, 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 no ¿Quién le paga un millón de pesos aquí con el Crazy? Aquí Aquí Esos muchachos toditos Están aquí entre 300, 400 mil pesos aquí El que es más caro Miguelo Rochi Sí, pero Julín Esos son los más caros Y el precio de ellos Está entre los 500 por ahí No, no llegan al millón de pesos ¿Secreto? ¿El secreto en cuánto está? ¿Secreto también tiene ese precio Como medio millón también Yo creo que más, doctor Cuidado Medio melón Yo creo que entre 700 y un millón están Cuidado No llegan ninguno ¿En cuánto está Rochi ahora mismo? ¿Por qué no dice que estaba en un millón de pesos? No Rochi anda como por los 450, 500 No, pero ¿cuánto? Sí, pero Valver Después que salió de la cárcel No, no, no Él estaba en un millón de pesos ¿Cuánto está cobrando Rochi? Entre los 400 y 500 Ah, sí Rochi Entre los 400 y 500 Pero bajó fue Espérate, espérate Es que le costó Es que tienen que hacerlo ¿Entre 400 y cuánto que tú me estabas? A 450, 500 El que no dé un melón 200 No lo tiene puesto Es el precio ¿El que no da qué? El que no da un melón 200 No lo tiene ahí Es el precio Bueno, mariachi ¿Es verdad que es el precio? Perdóname Perdóname por contradecirte Pero tú estás mal informado Mira Perdóname No paramos de trabajar Perdóname Rochi es un excelente artista Por supuesto Y es uno de los Número uno Lo más pegado Aquí Que todo lo que tira lo pega Un melón 200 Pero tú sabes que no Eso fue cuando salió de la cárcel Sí Cuando salió Ahora es que estamos truchos Porque no lo está dejando Porque tú sabes muy bien Que la economía ya está mala Imagínate aquí Allá la economía está mala Imagínate aquí Vamos a hablar una cosa Si estamos caros No nos llame No nos llame Nosotros tocamos todos los días El que entienda que está caro No es que esté caro No Porque el que lo pueda pagar Que lo pague La discoteca que lo pueda llevar Que lo lleve Si genera muy bien Que lo pague Porque al fin y al cabo Es lo que tú puedas pagar Correcto Pero independientemente Allá en los Estados Unidos Que es donde más Me estoy desenvolviendo En esto del mundo del espectáculo Y también el mundo De hacer eventos Los artistas están sumamente costosos Antonio Santos ¿En cuánto está ahora mismo? 100 mil dólares Mentira ¿A dónde? No, mentira Imposible Hay que darle 200 mil papeles 200 mil dólares A Anthony 11 millones de pesos 200 mil dólares Allá en Estados Unidos Hay que darle 250 mil dólares Lo vale A Anthony Santos Pero Anthony Santos Es un artistazo O sea, ese tipo se sube al tarima Y dura de 4 o 5 horas cantando No va No va mucho Y no hace mucha gira por allá Si Ivana más toca 2 o 3 bailes Y se cotiza 4 o 5 años sin verlo La gente tiene deseo de verlo Te la ha puesto en China Pero estos artistas Nancy, algún artista que tú has querido contratar Te la ha puesto en China Que no has podido contratarlo O después que lo contrataste Te hace crisis Te la complica Te pide un sinnúmero de exigencia No, no, no Para nada No, no, para nada Porque se hace un contrato preliminar Se le da el 50% Que ellos siempre exigen Y al fin y al cabo Siempre cumplen Los artistas allá siempre cumplen Nancy, ¿y qué evento que tú tienes aquí? Que tú viniste Entonces, invita a uno Porque vean Que invita a los muchachos A los muchachos A ti no Yo estoy fuera de forma Ya, yo estoy retirado El viejo hombre no puede salir Viernes 16 Viernes 16 En la Santa Lounge El viernes 16 Sí Estará nada más y nada menos Que nuestro querido Héctor Acosta El Torito ¿Cómo? No, pero espérate Espérate Ella no vino a hacer un eventico Ella no vino a hacer algo live Ella vino a dar un ejemplo Fue doctor ¿Tú estás oyendo? El viernes 16 ¿A quién que tú tienes? El Torito Héctor Acosta Que tiene un año Y cuatro meses Que no se presenta aquí en la ciudad Se presentará por primera vez En la zona oriental Que tiene más de una década También sin presentar Una década Sin presentarse En la zona oriental En la Venezuela ¿Ese solamente tú tienes? Estará en la Santa Lounge Y también junto con el Torito Una combinación perfecta Mi querido Rochi R. de la Cábala También estará ahí Ah Así es Ah, pues ya está hablando con base Sábado 17 Doctor Nastra Sábado 17 No tiene madre lo de Rochi Te voy a explicar algo ¿Cómo? Rochi se ha presentado en la Santa 75 veces Y adivina Albert ¿Qué? Siempre la revienta Sí Ya él creó No solamente en la Santa Sino en otros lugares Él creó un panorama Óyeme Que el de Bauruco El de San Juan El de Zenobí El de Santiago El El público De todos los pueblos Cuando ven Que él se va a presentar En vez de esperar Que él cruce para allá Cogen sus vehículos Rentan un Airbnb Y cogen para cabe a su Rochi Es verdad Eso no se había visto nunca Rochi mueble más Imagínate tú Si Rochi Revienta solo Imagínate tú Con el Torito Que tiene un año y medio Que no se presenta en el país Que no se presenta aquí En Santo Domingo Pero espérate doctor Es en Santo Domingo Lo cara Estoy trabajando Colaborando con mi amigo Miguel ¿Y quién está ahí? Sábado 17 Silvestre Dangón Desde Colombia Así es Será un super evento También estará Luis Vargas ¿Cómo? Omega El Fuerte Y secreto El famoso Biberón Esto es Sanzucín El sábado 17 ¿Quién es temprano? Eso va a ser el año Estamos hablando De cuatro artistas Súper artistas Que Pensando aquí Durante Dos horas Una hora y media Cada artista Cantando en tarima Así que lleguen temprano Eviten la fila Para que no pasen situaciones De que Ay ¿Qué fue? Esto no se acabó Yo no vi los artistas No, lleguen temprano Ocho de la noche Que todo el público Ya esté ahí Para que puedan disfrutar De los artistas Sanzucín Nancy Hablando de número Si llega Rochi Estados Unidos Que Dios Le dé Meta su mano Para que le den Su visado de trabajo A ese muchacho Si llega Rochi Estados Unidos ¿Cómo cuánto va a cobrar Rochi en Estados Unidos Por paris? Yo digo Hablando de número Y esto estábamos hablando ahorita Que el que lo pueda pagar Que lo pague Y yo sé que va a generar Tú sabes que los artistas Los primeros Cinco paris O tres paris Siempre revientan Pero ya después llega De que la gente Ya lo ha visto Nueva York Es una viáspora dominicana Aunque sea grande Es un poco corta Y no tiene un público Tan vasto Para poder Generar Después de cinco paris Hacer dinero Pero al menos En la misma ciudad De Nueva York Porque se movilizan Estamos cerca Rochi Andaría Yo diría Que el primer paris Le ofrecen 70, 80 mil dólares Rochi lo vale Rochi lo vale Sí Rochi sí Por el primero Incluso Me arriesgo aún más Quien lleve a Rochi Que logre Aposicionarlo En los Estados Unidos Más en Nueva York Tendría que hacer Un United Palace No solamente Uno Sino dos Yo diría que Rochi Viernes y sábado Que coge ese lugar Una capacidad De tres Tres mil Seiscientas personas Sí Sí Los dos días Las dos noches Rochi lo revienta Sin derecho a equivocarme María Chibuda Que conoce bien De la industria y del negocio ¿Él no llegó ahí A lo de Europa Doctor o no? Sí Claro Sí Reventado Una locura De Europa Y te voy a explicar algo Rochi está haciendo Algo muy inteligente A lo que le llega Su visa De Estados Unidos Comenzó a ir A otros países Que obviamente No es con visa americana Fue a Colombia Fue a Curacao Rompió Rompió para allá No, no Una locura Albert Una locura Sí Él está yendo a países Donde nunca han ido Dominicanos urbanos Y está reventando De una forma increíble De verdad Bueno, pues ahí está Actívate con los famosos Giancarlo Adelante Nancy, mucho evento Mucha promoción Pero vamos a la farándula Nancy, fuiste una de las cirqueras Más controversiales Ahora yo quiero Yo me cortaba bien Que no han dado la talla En los cirqueros Que no han dado la talla Exacto Bueno, que cada quien Tiene su personalidad Yo siempre he dicho Y siempre lo voy a decir Que para mí Una de las mejores cirqueras Siempre ha sido Tamara Martínez Que ha pasado Por los dueños del circo Después Le sigue Karen Ya porque fue también Muy buena Pero Tamara Siempre fue mi favorita Ahora en la actualidad Yo veo que los muchachos Lo están haciendo bien Yo veo que las niñas Que están ahí también Paola, Cristal y Verónica Lo están haciendo bien Y se han mantenido el programa Que es lo importante Que Enrique y David Son dos fajadores Y realmente tienen el rating No igual que antes Porque la televisión Ya ha corrido otro camino Ya hay otros medios Que se han posicionado Número uno Que ya la gente Televisión Casi no está viendo Pero Pero Ya Instagram Las noticias llegan primero Ok Youtube Están haciendo bien Me llegó una información Cuidado Tuviste problemas con Sandra Tú el chismoso es así No, pero ese viejo Aquí la perdonó ella Aquí la perdonó ella Claro, sí Oye Con Ana Carolina También la perdonó Ahora queremos saber Qué pasó con Mabel y Enrique Que no se hablan Ah, tú ves Esa no se perdonó Aquí aquella vez Explíqueme esa ahora Porque aquella vez Yo fomenté el perdón Y el amor Con Ana Carolina Y con Sandra ¿Qué pasó ahora? Sí, Ana Carolina Yo desde hace años Nos conocemos Siempre lo he dicho Vine a ser su niña Vine a ser a su niño también Y siempre hemos tenido Una amistad muy bonita Y al final decidimos Entrar al margen del perdón Y nos perdonamos Una a la otra Porque las dos nos fallamos Amiga te quiero Lo sabe Un beso bien grande Como a ver Enrique fue algo sencillo Una estupidez Realmente ¿Pero eso es reciente? No, no, no Hace mucho Cuando yo trabajaba En Los Niños del Circo Me parece 2017 Por ahí 2016 Sí, sí Fue una estupidez Se hizo un comentario En el programa Estaba hablando de ella De algo me parece No recuerdo Si era de una pareja O algo Y los muchachos La acabaron La destruyeron No recuerdo Qué fue Las dos palabras Que yo dije Pues yo siempre cuidaba Eso la parte como mujer No me gustaba mucho Atacar mucho Siempre era un poquito Más sutil con eso Dije algo Que ella inmediatamente Terminó el programa Llama a José Ángel Y me da una peda de lengua Por ese teléfono Y yo digo Venga acá mujer Pero tú te estás Volviendo loca No, porque tú Cuando nos veamos Digo lo que tú quieras Vamos a hacer No hay ningún problema Pero a Enrique y David Dijeron cosas peores De ti Tú no lo estás llamando A ellos ¿Por qué tú me estás Llamando a mí? ¿Y qué ha pasado Después de ese día? No pasó nada Nunca más Nos volvimos a juntar De hecho nunca Hemos sido amigas Sí, hemos sido compañeras Nos hemos juntado En uno que otros lugares ¿Después de eso? No No antes de eso Nos hemos saludado Y eso ¿Y tú no le escribiste Después mira Chequea la grabación? No, porque ella El mensaje Como ella me llamó Fue una forma amenazante Yo le dije Vamos a lo que tú quieras A lo que tú quieras A David y Enrique Te acabaron También llámalo a ellos Pero era una cosa Tú sabes No sé por qué Ella tomó esa decisión En ese momento En tomar represaria Conmigo Cuando los muchachos Dijeron de todo de ella O sea que la invitación Es para que ella vea Esa grabación Y vea el comentario Que tú hiciste Ella lo vio Ella lo vio Pero en ese momento Hace mucho Eso fue lo que pasó Fue una estupidez realmente Y pasó ahí Nunca más me la he vuelto a topar Nunca nos hemos encontrado Eso ya pasó Eso ya se había olvidado Algo del pasado Sí Que fue una estupidez Realmente que sí Y eso se había olvidado Viene de ella Sí, claro que sí Yo estoy tranquila Estoy en negocio Estoy haciendo Cosas productivas No estoy en chisme ¿Dónde tú tienes Nancy ¿Dónde tú tienes Nancy Que tener más cuidado Con el tema De los comentarios Las propuestas Los enamoramientos ¿En el medio de aquí De la radio y la televisión O en los medios Del espectáculo? ¿En el medio Del espectáculo? En esas discotecas ¿Cómo se está haciendo Nancy? En esos eventos Donde esta mujer pasa Pero Dios mío Ahí hay alcohol De por medio ¿Cómo tú te estás manejando eso? ¿Y cómo tu pareja Está manejando eso? Lo maneja Mi pareja es una persona Muy sutil Va contigo Va contigo Sí, claro Él casi siempre Estaba conmigo Nunca sola Sí, lo he hecho sola Siempre together No, lo he hecho sola De hecho Nos movemos En el mismo círculo Siempre va de la mano Conmigo Siempre me ayuda En los eventos Y si se manejan Los muchachos Uno que otros Uno Trata de Hay que mantenerlo Porque hay que tenerlo Como amigos Como clientes Porque necesito Que vayan a los eventos También que gasten Y al final se manejan Al final siempre Ellos entienden Y quedamos siendo amigos Casi siempre ¿No hay presupuesto En la televisión dominicana Para que Nancy vuelva? Por supuesto que sí Claro que sí Ha habido propuestas Lo que pasa es que no puedo ¿Pero por qué? No puedo No puedo estar aquí No puedo Tengo que En un momento Tenía la mente aquí Y mi cuerpo allá ¿Pero cuándo vamos A ese ciclo? Y tuve un Un stop económico fuerte Porque cuando me puse A pensar y verlos Con mi mente aquí Y mi cuerpo allá Siempre viniendo Siempre viajando Cogí un stop Y digo no espérate Mi cuenta de banco Iba bajando a millón Porque los Y vivir allá Y estar viajando para acá Y no vivir aquí Eran unos gastos Que tenía Muy excesivos Pero de repente Puede ser un proyecto De temporada Donde Nancy Venga dos meses Y se vaya el año Completo De lo que resta A los Estados Unidos Diez meses allá Y dos meses aquí Con un buen equipo De ventas Y tú como conductor En un programa De temporada ¿Puede funcionar? No me ha llegado Esa propuesta Pero ahora tú De programa de temporada No me ha llegado Pero tú eres negociante Ahora tú Porque aunque Aunque mi amigo Wilson Sue Me dijo unas que otras Cositas de un proyecto Que tiene Que es muy probable Que nos sentemos Y analicemos Qué puede pasar Con eso Una semana aquí Nancy Y una vez al mes Aunque sea tres días Vamos a ver Súper junto a tu familia Feliz cumpleaños Bueno pues felicidades Para ella Nancy Vamos a recordarle Por favor A las personas La actividad La fecha Viernes y sábado Viernes 16 El Torito Héctor Acosta Y Roche RD En la Santa Lounge Estará compartiendo Con nosotros ahí Así que no puedes Perderte este evento También sábado 17 Silvestre Dalgón Luis Varga Omega El Fuerte El famoso Viverón Secreto Estará con nosotros En San Susi Esto es el sábado 17 Lleguen temprano Y eviten la fila Bueno pues ya lo saben Gracias Nancy Medrano Por estar con nosotros No se muevan Porque faltan Muchos invitados Y tenemos algo Bien interesante Que usted No se puede perder